Bueno chicos en este caso ya conseguimos un conector no es el mismo por la generación y tipo de que es ya el conector que es un V8 pero como podemos apreciar en imágenes lo que yo les recomiendo es que cuando busquen un reemplazo coincida con lo que es el tipo de anclaje que sea el mismo en este caso como pueden observar está el anclaje casi en los laterales al centro del conector que tenga la misma posición que sea invertido o no en este caso es un invertido suena medio raro y si lo vemos por arriba chicos que tenga la misma distancia en las patitas tanto delanteras como traseras y la misma nivelación de los pines de soldar para que así mismo cuando lo asentemos en la placa no haya que realizar muchos ajustes y ahorita les muestro que ajustes me refiero